Al aire, Caticunzi 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 Caticunzi Al aire, Caticunzi 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 nos dio pie para decir y también para poder demostrar que los pueblos de la sierra también tenemos una forma de conservar que es efectiva un pilotaje que duró alrededor de ocho meses y se hizo bajo la orientación de los manos entonces cuando iniciamos a hacer eso del pilotaje pues nos dimos cuenta que el calendario propio digamos que es importante y es parte estructural de toda esa estrategia en cuanto los vamos son los que orientan por ejemplo dónde qué árboles se deben sembrar en qué espacio se debe sembrar en qué época se debe sembrar si tenemos o no el permiso de nuestra madre tierra de las dacu para sembrar digamos que todo eso el pilotaje se hizo como respetando esa orientación cultural y pues al final incluso se hacían pagamentos para que una vez sembrado pudiera llover se hacía pagamentos para que las plantas crecieran sanos en especial enfocado desde las mujeres entonces las mujeres por ejemplo como la representación de la tierra la fertilidad entonces las mujeres eran los que hacían la escogencia de las semillas como cuáles eran las semillas que iban a sembrar que iban a pasar por un proceso de siembra sí y en ese pilotaje se logró la siembra de más de 10.000 árboles que pues nos permitió entender no nos permitió entender no sólo a nosotros sino al ministerio de ambiente de ese enfoque cultural digamos de la recuperación o la protección conservación que hoy tanto se habla así entonces digamos que hicimos con un tema de fortalecimiento participativo también a los jóvenes a las mujeres a los mayores y todo este proceso orientado por los manos el mamón es algo muy interesante y era como cuando uno vaya a ser un tema de reforestación pues uno no puede traer plantas de afuera sino que tienen que ser plantas o semillas que caen ahí en el espacio sí sí porque y cuando se traen plantas de otros lugares lo que sucede es que como no tiene el tratamiento cultural o el pagamento para que esa planta pueda crecer pues terminan es muriendo sí entonces como es sabido el ecosistema de la sierra pues tiene diferentes pisos térmicos entonces la lógica de que sean semillas del territorio tiene que ver primero con un sustento cultural de que esas semillas digamos que al hacer parte de un sitio sagrado o hacer parte de un territorio hay que entender que ese es su hábitat entonces no se puede traer plantas de otro lado y si es el ecosistema digamos un clima frío pues tienen que ser plantas de ese clima si es cálido también tiene que ser planta de esa zona y ese fue como la estrategia que se usó en el marco del pilotaje respetando el calendario propio respetando también como la orientación que daba la madre tierra sobre cuándo sembrar quién debía escoger las semillas en qué espacio se podía sembrar cuando se podría sembrar sí entonces esto es como la forma propia de hacer esa recuperación y regeneración natural entonces creo que de ahí es que se fundamenta todo el tema del calendario propio no porque sin sin ello pues estamos como rompiendo con el orden que establece nuestra madre tierra sí entonces no sé si con ello respondo la pregunta que me hacía sí sí claro que sí y muchas gracias de una y torres torres comisionado de la confederación indígena tayrona ante la comisión nacional ambiental indígena en encuentro de saberes con el programa corazón del mundo vamos a una pausa pequeñita y ya regresamos delio trujillo coordinador del proceso de educación propia indígena del consejo regional indígena del cauca cripto en voces y territorios un saludo de armonía un saludo de resistencia que podamos seguir todos y todas construyendo un mundo mejor para nuestras semillas para nuestros hijos para nuestros nietos para todas las generaciones que van a venir que ojalá podamos aportar para que nuestro mundo nuestra madre lo que nos da la vida pueda seguir existiendo para que todos podamos seguir existiendo en este territorio desde el andar jugar cantar caminar con alegría nuestros procesos y nuestra vida catecún sí la voz de los territorios encuentros de saberes espacios de opinión e información actualizada sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas están en catecún sí durunei gracias por esta por esta explicación de lo que significa el programa corazón del mundo bajo estas orientaciones culturales y espirituales de los cuatro pueblos indígenas que habitan la sierra nevada de santa marta después de hablar de esos objetivos en lo que consiste el piloto que han hecho las articulaciones también con entidades del estado y cómo influye el calendario propio y las orientaciones principalmente de los mamos qué significa o qué nos deja esto como enseñanza esta experiencia frente a la política ambiental del país bueno ya digamos como parte de la comisión nacional ambiental indígena de la conferencia indígena tairona pues nosotros pues ya no en el marco de los cuatro pueblos pero sí desde la organización hemos venido participando también en la construcción de la política pública ambiental indígena no y y creo que es porque es importante esta política que hoy estamos haciendo y es que la ley de la ley 99 del 93 pues excluyó a los pueblos indígenas de o no los entiende como parte actor o parte principal o como autoridades dentro de sus territorios una administración y manejo de los territorios y es por eso que sentimos que hoy la política ambiental existente a nivel nacional no recoge no no recoge los lineamientos y los principios de los pueblos indígenas en torno a la conservación oa la protección de los territorios porque nosotros incluso no hablamos de conservación sino digamos que es un deber nuestro y una misión un mandato establecido desde la ley de origen de proteger y cuidar los ecosistemas de vida existente entonces de allí que nosotros siempre empecemos los pueblos indígenas de manera general hemos cuestionado que pues muchas políticas que hoy existen del agua del páramo de los bosques y hoy en día no respetan los principios que tienen los pueblos indígenas y por eso pues es importante que nosotros como pueblos indígenas tengamos estos tipos de experiencia para demostrar que si hay un conocimiento válido y efectivo alrededor de la protección de la protección ambiental de los ecosistemas de vida que existen y albergan en los territorios y que eso se da a partir de unos sistemas de conocimiento que hoy el mundo de afuera muy poco comprende y conoce sí sí entonces esperamos que esta experiencia que hemos tenido con el programa corazón del mundo también sirva para alinear la estrategia o la política pública ambiental indígena que hoy estamos construyendo desde la mesa permanente de concertación y desde la comisión ambiental indígena y entonces creo que en principio esta experiencia nos serviría es para eso para demostrar si los conocidos sistemas de los conocimiento de los pueblos indígenas en torno a la protección ambiental y el ecosistema es efectivo digamos que ese es el mensaje principal que creo que hoy podemos entregar a todos nuestros oyentes y a los actores institucionales y al estado no sí claro de urinay el programa el corazón del mundo cómo se relaciona con la autoridad ambiental en el marco de una mesa permanente de concertación con la participación y presencia de la ministra de ambiente que fue un decreto pues que se acaba de protocolizar y hoy está en publicación cómo se relaciona el programa corazón del mundo con la autoridad también con lo con el decreto de autoridad ambiental bueno una de las líneas o uno de los principios y mandatos que también contempla el programa es el tema del fortalecimiento uno habla del fortalecimiento pero es más como la complementariedad al ejercicio de gobierno que hacen hoy los pueblos indígenas dentro de sus territorios digamos que ese fortalecimiento alrededor del ejercicio de autoridad porque hoy las autoridades de los pueblos de la sierra así incluso creo que hacen una mejor tarea que las corporaciones en el control sobre el uso y el aprovechamiento digamos de los recursos naturales en los territorios por ejemplo controlan que no corten los árboles alrededor del río controlan de los naceros digamos que no entren los animales y pues si alguien ocurre digamos en esa práctica o en contra de la política interna pues las autoridades hacen el control y pues castigan y sancionan a esas personas no entonces ese ejercicio que históricamente los pueblos o los pueblos indígenas diría yo en principio que son los pueblos indígenas los que han venido haciendo ese ejercicio efectivo de autoridad con el ambiental no son las corporaciones no son los parques ni esas figuras de protección que se han establecido desde la política nacional las que están protegiendo hoy el ecosistema son los pueblos indígenas son los pueblos indígenas a través de ese ejercicio de autoridad y el programa corazón del mundo pues entiende ese ejercicio y pues entiende que desde el fortalecimiento de esas iniciativas y de esas estrategias que empiecen a andar en el territorio primero tiene que estar controlado y controlado desde las autoridades porque hoy lo que hemos visto en la sierra es que hay muchos actores privados interviniendo la sierra pero pues no lo hacen desde las bases ni desde las autoridades que son los que tienen que hacer ese control efectivo desde las comunidades y la intervención que se haga ¿cierto? sí entonces de allí que se alinea perfectamente con la apuesta que hoy tenemos en el movimiento indígena que es que los pueblos indígenas sean reconocidos como autoridades ambientales y pues más allá de su operabilidad porque ya la operación las autoridades lo hacen pues ese decreto lo que hace es reconocer ¿no? esperemos que ese reconocimiento que nos hagan pues sirva ¿no? para que las autoridades en los territorios realmente se les reconozca y se les respete como autoridades ambientales y creo que de allí ahí está como la conexión y está alineado ¿no? las apuestas que hoy tenemos tanto en el programa como con el ejercicio de la autoridad ambiental indígena Uriunei Torres, usted como comisionado de la confederación indígena Tairona ante la Comisión Nacional Ambiental Indígena, SENAI hablemos de esos desafíos que han podido identificar y más que esos desafíos como esas oportunidades con las que cuenta el programa Corazón del Mundo para su implementación y pues a largo plazo esa regeneración natural de la que nos hablaba bueno uno de los desafíos más grandes que afronta el programa creo que tiene que ver con el tema financiero ¿sí? digamos que la financiación en principio del programa pues hoy actualmente pues la implementación del programa lo financia el Ministerio de Ambiente a través de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo y la implementación que se va a hacer allí también lo va a financiar el Ministerio de Ambiente pero si queremos con todas las estrategias que están allí pues es necesario que se involucren ¿no? ya lo mencionaba las corporaciones los parques porque parques por ejemplo es una de las autoridades ambientales y administrativas que ocupan gran extensión incluso los tres resguardos se traslapan como hoy con parques nacionales naturales Sierra Nevada de Santa Marta y Parque Tairona entonces que esas instituciones hoy que están en los territorios y los actores privados pues se unan ¿no? creo que ese es otro de los desafíos que tenemos que pues los actores privados que quieran intervenir el territorio pues realmente lo hagan bajo la coordinación y articulación de los cuatro pueblos en el espacio del Consejo Territorial de Cabildos y que no sean iniciativas privadas que pues no corresponden con las apuestas que hoy tenemos en la sierra ¿no? y como ya lo mencionaba que una de las estrategias principales es la compra de precios pues ojalá se pueda concentrar ¿no? esa financiación que está llegando a la sierra pero con esas apuestas estructurales que tenemos como pueblos de la sierra creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos y otro pues ya frente a las oportunidades pues todo eso pues esperamos que nos sirva para que entendamos ¿no? que los pueblos indígenas estamos haciendo un ejercicio verdadero de protección del medio ambiente y que ojalá los financiadores lleguen y pues vemos que es digamos que una potencial que puede ser una potencia digamos que hoy por ejemplo que se está hablando el tema de la COP y que en el marco de la mesa permanente también vamos a llevar propuestas y trabajos que se han venido desarrollando en los territorios pues este programa será uno de los trabajos que desde la Confederación Indígena Tairona presentaremos en la COP 16 de biodiversidad con el fin de ver qué financiadores podemos encontrar y que se alineen ¿no? con las propuestas que están ahí en el programa Corazón Indígena entonces la COP y el programa digamos que hoy es una gran digamos fortaleza y también la posibilidad de presentar un trabajo real que ya hemos hecho en la sierra ¿no? entonces creo que esa es una de las posibles rutas que vemos en la COP y pues allí vamos a estar presentando este trabajo también bueno bastante interesante este programa El Corazón del Mundo hay pues un piloto con el vivero, el calendario, el ordenamiento territorial bajo los mandatos de los mamos con una orientación espiritual Durunei, una curiosidad solo para que nos cuente ¿hay posibilidades de que las personas, la sociedad en general no indígenas y otras instituciones pues quieran colaborar al programa Corazón del Mundo ¿hay posibilidades de sumarse a esta iniciativa pues tan importante? Sí, como ya lo mencionaba pues uno de los grandes desafíos es concentrar concentrar todo las iniciativas que hoy se tengan en temas ambientales en la sierra con las apuestas estructurales que tenemos hoy los pueblos en la sierra yo creo que si concentramos todo el esfuerzo realmente vamos a hacer un ejercicio de proteger hoy el ecosistema de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta la línea negra porque hoy el trabajo a pesar de que muchos afectores hoy están en una sierra pues cada uno trabaja separado e independiente incluso a veces hasta desarticulado con los procesos organizativos de las organizaciones, de las autoridades y las estructuras de gobierno de cada pueblo por lo que concentrando eso creo que podríamos lograr una apuesta colectiva y una incidencia real en el territorio para salvaguardarlo entonces creo que la respuesta sería que sí la idea es que más personas se unan a estos objetivos y apuestas que tenemos los pueblos de la sierra pero entendiendo principalmente que una forma de conservar y de proteger el territorio es dándole esos ecosistemas para que lo administren y le den manejo cultural a los pueblos de la sierra entonces bajo ese entendimiento siempre cualquier actor o persona que se quiera cenar pues siempre será bienvenido Durunei Torres Torres, comisionado de la Confederación Indígena Tairona CIT ante la Comisión Nacional Ambiental Indígena en el encuentro de saberes con el programa Corazón del Mundo enviémosle un saludo Durunei a todos los oyentes que están sintonizando a esta hora Katy Kunzi, la voz de los territorios Muchas gracias a todos los oyentes de la emisora Katy Kunzi Virunei Torres Torres, comisionado ambiental del pueblo Arhuaco y bueno aquí agradecerles también por el espacio y a todos nuestros oyentes que hoy me escucharon que sea la primera vez, la primera de muchos diálogos que tendremos alrededor de la protección ambiental de la conservación en los territorios indígenas Durunei, Durunei, muchas gracias Gracias Durunei, un buen día Igualmente, hasta luego Durunei Torres Torres, comisionado de la Confederación Indígena Tairona ante la Comisión Nacional Ambiental Indígena en el encuentro de saberes con el programa Corazón del Mundo Escuchas Katy Kunzi Bueno y de esta manera llegamos a la parte final de este espacio Encuentro de Saberes Tejiendo Territorios un programa donde dialogamos sobre el programa Corazón del Mundo bajo las orientaciones culturales, políticas y espirituales de los cuatro pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta Les recordamos a todos nuestros oyentes que desde las raíces hasta el corazón de los territorios seguiremos llevando información en materia de derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.cntindigena.org Agradecemos a quienes se conectaron y en una próxima emisión nos vemos el próximo miércoles Katy Kunzi, la voz de los territorios Escuchas Katy Kunzi ¡Gracias por ver el próximo miércoles! ¡Gracias por ver el próximo miércoles! ¡Gracias por ver el próximo miércoles!